Siempre es grato, siempre es muy grato recibir buenas noticias en estos tiempos en el fútbol. Una de las noticias que nos sorprendió y que la compartimos a través de nuestras redes sociales es esta actuación. Venía actuando y él está actuando y él seguramente nos lo va a ir contando de manera más clara en los diferentes encuentros en los que protagonizaba a su equipo. Ha tenido un partido amistoso con el equipo de fútbol profesional. Se va preparando bien. El Ecosem de Pasco. ¿Y por qué tenemos que hablar del Ecosem de Pasco? Porque están dos puneños. Uno es Edson López Rubina y el otro es el Lampita Quispe. Así se les conoce al guardameta también que está allá en Cerro de Pasco, en el techo del mundo. Y nosotros estamos contactados precisamente con Edson López Rubina, quien está allá en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás Edson? Muy buenas tardes, bienvenido a Puno. Hola, ¿qué tal? Jesús, muchas gracias por estar aquí. Edson, a ver, Edson, has tenido, te has ido un poco en silencio, ¿no? Lamentablemente no te pudiste quedar en Huarte, de eso seguro vamos a hablar más adelante. Pues estuviste en mi nacional también, en el fútbol profesional, ¿no? Y ahora, en la temporada anterior hiciste una campaña más que interesante y eso lo sabe la población en Huarte. Pero te has ido a Juarco, a Perú, a un equipo que parece que va a apostar fuerte para esta temporada, ¿no? Sí, sí, vine a este equipo con una ilusión de llegar, de hacer historia y, bueno, de ganar la oportunidad por parte del profesor de haberme tomado en cuenta y, bueno, agradecido con Dios por todo el trabajo que me está dando. Y, bueno, yo estoy trabajando durísimo para lograr muchos objetivos a corto y a largo plazo, ¿no? Claro. Vamos a ver si Esmeralda nos apoya con las imágenes para que la población también pueda ver. Ahí está perfecto, en ese cuadro. Ahí el partido, te cometen la falta en el primero, ¿no? Para graficar un poco. Te cometen la falta, te recuperas y eres tú el que va a patear. Este partido, digamos, es el más importante para ti, porque has conseguido marcar cuatro goles en un partido, algo que no sea así por así nomás, ¿no? Sí, sí, es la confianza que me da el entrenador, me siento tranquilo, acá todo el pueblo me ha tratado muy bien, la dirigencia se porta muy bien conmigo y, bueno, eso es importante para yo sentirme en confianza, para lograr muchas cosas en lo que yo quiero, pues, ¿no? ¿Hay conocidos también del equipo Edson? Sí, sí, hay muchos jugadores finalistas que han llegado de ADT, ahí está Cutito Ceballos, que es Jotita, Pino Urbaca, que ha jugado en Cinciano, bastantes jugadores con mucha trayectoria, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado con una mentalidad de lograr objetivos y también de jugar otra vez una finalísima, pues, ¿no? Claro, y la competencia de ser dura con eso de las bases, ¿no? Sí, sí, yo, tú sabes muy bien que siempre me he dado íntegro en el club que he estado, bueno, para mí, para llegar a primera no ha habido bases, nada, entonces siempre me he esforzado mucho para dar la talla y, bueno, no me siento, me siento capaz de pelear el puesto con cualquier compañero, pues, ¿no? Ahora, si para mucha gente que viene de Lima, acá o de otras ciudades, les es duro jugar a 3.800, jugar allá en Pasco, vaya que debe ser más complicado eso, ¿no? Sí, 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 es una, es algo bueno que, o sea, lo tenemos que saber aprovechar, ¿no? La altura. Creo que nosotros estamos haciéndonos suerte poco a poco, como te digo, a la comisión de la temporada es muy importante para que yo me sienta capaz de lograr muchas cosas, pues, ¿no? Eso es muy importante, entonces, estoy tranquilo, estoy feliz porque toda la gente me trata bien, ahorita tengo trece goles, creo, y, bueno, me siento con mucha confianza para seguir logrando objetivos. ¿Hay algún rival allá cerca o en la misma liga que les pueda hacer la pelea? Porque ustedes son grandes favoritos, y por la región, ¿te has podido empapar, conocer un poquito más? Sí, sí, hay equipos que se están armando, como el Once Caldas, creo, el Columna Pasco, es una zona minera donde igual queda allá en Puno, pues, ¿no? Cuando se arma fuerza minera o se arma un equipo de la zona minera, entonces se arma muy bien, entonces nosotros estamos mentalizados de que tenemos que hacer un buen trabajo para ayudar, ¿no? Porque si no llegas también, o sea, al otro año no te llama nadie, entonces tienes que esforzarte mucho para ayudar a la finalísima y lograr que al año se fijen en ti. Ahora, a mí me encanta de verdad ver, y esa era una de tus características desde muy joven, ¿no? Desde que te hemos visto en el fútbol, recuperar la pelota y pegarle media distancia, ¿no? Eh, pegarle como en el tiro libre, ¿eso es algo que no te habíamos visto haciendo mucho en los últimos tiempos, eso? Sí, esa es la confianza, como te digo, esa es la confianza que me da el entrenador, y bueno, el año pasado estábamos con el profe Eric Torres. Sí. Y tenía otra función, ¿no? En ese equipo tenía la función de ser un recuperador, de trabajar detrás de la línea del ocho, y bueno, prácticamente tenía que hacer caso al entrenador, pues, ¿no? Para, bueno, para yo mandarme un puesto y aportar al equipo. Claro, claro, definitivamente. En tu puesto, ¿hay alguien conocido con el que estés luchando ahí en el equipo, en el Ecosem? Sí, acá está Rufo Sánchez, está Harvey, jugadores que han llegado a la finalísima, que han salido con piernas el año pasado, también está Lino Vaca, está Berín Edrano. ¿Es Harvey Portocarrero, si no me equivoco, no? No, no, Harvey Portocarrero no está acá. Ah, perfecto. Hay mucha gente que está dando competencia y, bueno, yo sé que este equipo va a lograr, ¿no? Porque, o sea, cuando quieres tener una propuesta buena, te preguntas por todo. Y, bueno, este equipo en lo que es el tema de dinero, en el tema del presupuesto, en el tema de dirigencial, está muy bien. Y eso es muy importante para lograr muchas cosas en lo que es la Coba Perú, porque tú sabes cómo se maneja el fútbol macho. Estamos conversando con Edson López Rubina, futbolista, que se fue, a ver, a labrarse un nombre, y vaya que lo han destacado muchos, vaya que lo han destacado muchos, ¿no? De este último partido, especialmente, pero sabemos que has venido jugando con regularidad, ¿no? Has venido jugando con regularidad, Edson. Es más, el equipo se está preparando y ha tenido partidos, inclusive, ¿no? A nivel, con equipos en el nivel profesional, ¿no? Sí, sí, como te digo, este es un equipo que está muy preparado, la dirigencia está muy mentalizada en qué es lo que quiere. Y, bueno, ahorita tienen planes de hacer partidos de práctica para llegar óptimos a lo que se quiere, ¿no? Cuando haya partidos fuertes, a ver, hay tiempo de mer, el tope. Y, bueno, eso es importante porque en Copa Perú a veces hay equipos que se arman bien y hay equipos que se arman a media calma. Entonces, ahí llega un equipo que está óptimo a pelear el campeonato, ¿no? Claro. Eso quería preguntarte e incidir en eso. Porque, Ugarte, tú sabes que hacía la apuesta fuerte, ¿no? Cuando estuviste en mi nacional, había una apuesta fuerte para lograr el título, ¿no? Del fútbol profesional, digo, ¿no? ¿Hay toda la logística, tienen las condiciones o sufren el tema de los escenarios también igual que acá, Edson? No, no, este equipo, como te digo, está muy bien preparado, hay todas las herramientas, eso es lo que se quiere, ¿no? Que se traten como profesional. Muy pocos equipos se comportan a la altura y sí, este equipo yo sé que va a dar la talla. Ojalá, ojalá, con la ayuda de Dios, con lo que pongan mis compañeros y, bueno, mentalizaban que tenemos que lograr muchas cosas, ¿no? Para lograr lo que uno quiere, pues, ¿no? Claro. Siempre que vamos a hablar de Edson López Rubina, tenemos que hablar de su señor padre que le ha dejado la valla alta. Porque tu papá se tuvo que ir de Puno para conseguir el título en el fútbol profesional, ¿no? Seguro que eso también te lo ha comentado tu papá. Sí, sí, yo tuve este año ofertas para irme a bastantes exitos. Gracias a Dios por haber jugado el año pasado la finalísima. Claro. Y que fue visto por todo el Perú. Pero siempre mi papá es el que me dice qué hacer, me da consejos y, bueno, a veces, como dicen, ¿no? Uno no es profeta en su tierra. Cierto. Y, bueno, creo que salió para ser un hombre y me estoy comportando a la altura para lograr lo que yo quiero, pues, ¿no? Claro. Ahora, muchos hinchas, ayer cuando hablábamos, cuando hablábamos precisamente, ¿no?, del tema, nosotros estábamos hablando de Lugarte y todos se ponían a comentar tu nombre. Seguro que estás siguiendo de cerca la campaña también del Conjunto de la Franja, ¿no? Porque sabemos que está en tu corazón también, ¿no? Sí, sí, yo soy hincha de Lugarte, ¿no? Y yo lo he visto desde muy pequeño a mi papá. Cuando mi abuelo se pone sentimental, me muestra sus fotos cuando jugaba a fútbol y siempre todos son unos hinchas de Lugarte, ¿no? Pero, pero como te dije, este año no estuve en sus planes del primer entrenador y, bueno, se respeta porque esto es fútbol y uno sabe, uno sabe cómo son las cosas y, bueno, me parece muy bien que ahora el equipo esté muy bien. Si en algún momento tengo que volver, lo voy a hacer. Y no fui por la puerta grande y pienso volver también por la puerta grande, ¿no? Claro, eso, porque mucha gente quiere que vengas, pero seguro allá también la gente quiere que continúes, se abre un periodo de pases, pero, bueno, tienes que pensarlo muy bien, ¿no? Porque si hay un equipo que está con esas condiciones, pues hay que analizarlo, aunque el cariño siempre jala y eso lo sabe mejor tu padre y tú específicamente, ¿no? Sí, sí, o sea, una cosa es que sea hincha, otra cosa es que ya yo comencé un proyecto acá, tengo que acabar de buena manera, siempre me va a pasar una persona referente que he hecho a respetar mucho por el tema, que ha sido muy respetuosa en todo sentido, entonces, siguiendo esos pasos, tengo que acabar muy bien acá y, bueno, más adelante, al otro año, no sé, de la posibilidad de lo que se venga, pues, ¿no? Porque, o sea, también uno tiene metas, como te dije, a corto y a largo plazo. Sí, 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 eso es cierto. Edson, esperemos que sigas por esa senda, de verdad, nos alegra, y te lo digo de corazón, nos alegra, y estoy seguro que lo mismo a todos los puneños, de que estés triunfando, de que estés haciendo bien las cosas en una ciudad complicada, ¿no? En Pasco, en El Techo del Mundo, y que sigas marcando muchos goles y haciendo quedar bien en alto el nombre de Puno, ¿eh? Sí, muchas gracias a ti también por estar pendiente de mí, y yo, el ancho para que sepan de que estoy allá y que estoy abriendo la puerta más conmigo, ¿no? Entonces, estoy agradecido con ustedes, agradecido con todos los cintas que me hablan al Facebook, pendiente de mí, los cintas de Ugarte, pero, bueno, ahora ya saben el por qué no he estado en Ugarte, ¿no? No estuve en sus planes al principio, pero, bueno, tengo buen contacto con el presidente y le deseo lo mejor, le deseo lo mejor a todos, de todo corazón. Sí, en algún momento tendremos que volver a ver con la camiseta de Ugarte. Saludos a Loquito Lampa, ¿eh? Muchas gracias, hermanito. Un abrazo y saludos para mi mamá, para mis abuelos que están allá, y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Gracias a ti. Edson López Rubina estuvo con nosotros, se está labrando un nombre, ¿no? Se está labrando un nombre allá en Pasco, lo reconocen, ¿no? Se ha convertido en la manija, y lo comparaban, porque yo me quedé a escuchar la transmisión que hacían los colegas de Pasco, y lo comparaban con ídolos, ¿eh? Con gente que ha sido ídolo en sus equipos, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno, ¿no? Siempre es bueno un cambio de aire, y eso parece que le está haciendo bien a Edson. Para nosotros va a seguir siendo éxito, seguramente durante mucho tiempo, pero ya es Edson López Rubina, ¿no? Futbolista que se está labrando un nombre, intenta en algún momento, como él mismo lo dijo, volver al fútbol, volver a Lugarte y por la puerta grande, ¿no? El año pasado fue su campeón de la Coba Perú, con Lugarte, estuvo en el fútbol profesional, estuvo en su momento en Real Garcilaso, ¿no? Y ojalá, y ojalá que de verdad esta, esta campaña le sea favorable a este puneño que está haciendo las cosas de manera positiva.